¡Hola chicas! Hoy nos vamos a enseñar una de nuestras cosas favoritas, que es la decoración de uñas con agua. Para esto necesitamos un vaso con agua. El agua no tiene que ser fría ni caliente si no hay tiempo. Estos son los materiales. Recipiente con agua, es mate, te gustó su color y cinta de embalaje. Espero que les guste el tutorial. Empecemos aquí. Primero nos echamos base para proteger nuestras uñas. Luego elegimos un color. Nosotros elegimos el rosado. Aplicamos la base a todas las uñas, para luego seguir con la aplicación del esmalte rosa que elegimos desde un principio. Una vez que terminamos de pintar nuestras uñas, protege tus dedos con cinta adhesiva, colocando alrededor de tus dedos. Esto es para que no nos manchemos. Así en todos los dedos. Tomamos el recipiente con agua y colocamos las gotas de esmalte en él. Pueden ser de los colores que tú quieras y puedes variarlo como quieras. Luego de esto, vas a ingresar tu dedo. Y vamos a mezclar para formar rayas, estrellas, lo que sea de tu agrado. Y así como el palito, puedes remover el esmalte que sobre. Y continuamos con lo mismo con las uñas que restan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvidemos que el palito es para retirar el exceso. Una vez que hacemos el mismo procedimiento con todas las uñas, retiramos cuidadosamente la cinta adhesiva. No olvides que si te manchas, puedes limpiarlo con un palito de algodón, que es mucho más fácil que usar el algodón. Una vez retirada la cinta, si es que nos hemos manchado, podemos retirarlo con un palito de visopo. Y una vez terminado, quedará así. Puedes hacerlo con tus amigas para que sean iguales o para ti y para que luzcas los nuevos diseños y seas la envidia de todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye. Esta es una irreversa en que me va a decir la ropa. ¿Pero qué妈 рисana esto es para que laCOIS pidea? ¿Rica teina? Libra. ¿Por qué en lacine? Subeotcer.